Año de cuarenta y uno, diciembre por mi estombe Había una muerte nozada, un sábado dieciséis Cuando sé que llego al baile y de estas horas hablaba Responderé, me soy su padre, habrá visto de la usada Hasta hermosa con pistola, dice quien sacó la de él Porque se le afiguraba que todo el mundo era ver Luego que se te engañó, que ni las manos me tía Toda la gente gritaba que vivas en hogares mía Salieron por el camino y van con humanidades Con este bien marido, sin saber sus familiares Adiós amas yo a la sangre, ya no te vuelvo a matar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura, yo mi pistola deseo Matarón, conquistadero, de la gente de Andalucía